Buenas noches, no, tardes, es tarde, por más que esté todo oscuro porque no es verano y por ende hace frío y... No, hace frío no, el sol se va antes. ¿A quién le puede gustar esto? A la gente mala. A la gente mala le gusta que el sol se vaya antes y dure menos. Ustedes son gente mala porque les gusta... ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Buenas tardes. Yo, Lichi, ¿y ustedes? ¿Quiénes son? ¿Qué andan haciendo? ¿Quiénes que están ahí? ¿De dónde son? Justo acabo de terminar de ver Scream, justo, que tiene todo que ver. Ah, porque yo aprendí Scream. Vos viste Scream y yo aprendí Scream. ¿Por eso está relacionado? ¿Cuál es la relación? O sea, ¿hay una relación? Quizás no hay una relación. Pero dijiste justo, justo. Hola, hijo de la Tierra, ¿cómo estás, Agus? Se está inundando todo también de paso. ¿Llegó el frío? ¿Se está inundando todo en tu casa? ¿Por tu zona? ¿Cómo es la cosa? Acá hoy salió el sol por primera vez en, no sé, en lo que pareció un mes entero sin sol. Sin sol y poquita lluvia, siempre nublado, parecía Londres la ciudad. Hace un año, hace un mes, digo, ponele. Y hoy salió el sol, pero vino frío y viento, nada que ver. En Latinoamérica en general, estamos en esa entonces, ¿qué paja? Hola, Lichi, me voy a contar mi linda noticia de hoy. Me dieron diagnóstico oficial, sí lo vi en tus historias. Igual si querés contar acá. Qué bien que hace muy bien, generalmente sirve mucho, cuando te dicen a vos lo que te pasa tal cosa y eso tiene nombre, porque te resuelve un montón de cosas que vos querías entender de vos mismo, ¿no es cierto? Lichi se nevó como 40 centímetros y se cancelaron todas las actividades hace 4 días. Wow, ¿a dónde eso? Bueno, loco, ¿qué pasa? Hoy estuvo fresquito y con sol aquí. Medio bajón porque no tengo nada para merendar. Uh, Maraúbu, yo recién me merendé. Nutrición. No, pero también me hizo un sánduche. Me hizo un sánduche que tenía queso. Y tres fiambres más que ahora no me acuerdo ninguno. Tenía salame, milán. Tenía queso untable también. Bueno, no voy a seguir hablando de mi sánduche porque quizás te da hambre. En Bariloche, ok, lo de la nieve. ¿Puede ser que en Temberley hace más frío? Hipotermia tengo. No, si todo el mundo hoy hace más frío. En todo el mundo, digo, hace frío hoy. Porque veníamos de estos días de humedad, que hacen parecer como que hace calor, pero en realidad es la humedad. Y ahora hoy hace frío. Bueno, parece que viene 21 Pilots. Ah, se ha caído cualquier tema. No, posta. Pero parece que posta bien al Movistar Arena. Seguramente hagan más de uno. Y te quiero ir. ¿Pero quién tiene dinero? Nadie. ¿Vos tenés dinero? Yo no tengo dinero. Nadie tiene. Hola, Lichi. Hay tanto viento que se me volaron hasta las ideas. Claro, la persona con hambre y Lichi dando la descripción lo más gráfico posible de la comida. Bueno, mil disculpas te doy. Yo vengo a hablar acá. ¿Querés que no hable? No hablo. Me cruzo de brazos una horita. Ustedes se suscriben igual. Hablan en el chat igual. Yo no leo nada. Sí, hoy hizo frío. Y no me gusta. No me sirve. Y sobre todo, pensando hoy, que yo hoy, mi día, este día, este miércoles, va recién por la mitad. O sea, mi miércoles de hoy va recién por la mitad. Y les voy a contar por qué. Les voy a contar un par de cosas que tienen que ver con mi vida moviéndose por caminos sinuosos. ¿Por dónde se mueve la vida de Lichi en este día 8 de mayo? En este día de mayo, ¿por dónde va? Mayo 2024, ¿en qué andamos? Pero primero voy a leer este comentario. Dice, Lichi, te cuento un chiste que me hizo reír mucho. ¿Qué le dice una uva verde a una uva violeta? Respirá, por favor, respirá. Muy gracioso. Tiene un 9. ¿Cuánto salen las entradas? No, ni idea. Recién como que tiraron un teaser de que van a venir. Bueno, la cuestión es que ustedes saben que este mes o este año para todo el mundo fue un año de reentender la vida. Reentender nuestras rutinas, nuestros días, nuestros trabajos, nuestra economía. Porque todo cambió, al menos acá en Argentina, todo cambió tanto y tan de golpe que quedamos todos medio como mareados. Como cheque, ¿cómo es vivir? ¿Cómo se vivía? ¿Cómo se vivía? Ni idea. Y bueno, yo no fui, no fui, no estuve exento de eso. Al contrario, yo viví unos días muy heavy en cuanto a darme cuenta de que mi economía cambiaba mucho o había cambiado mucho ya. Y era demasiado tarde ya para poderse a pensar qué iba a ser de mi vida. Porque era como, che, ya hay que pagar el alquiler ahora y ya ahora estás en una con la plata. Entonces, fue como, bueno. Entonces empecé como nada, a ver qué hacía, ¿no? Como mucha gente todavía está viendo qué hace. Yo por suerte encontré una cosa que pasó muy increíble. Y me gustaría contar toda la historia de cómo sucedió. ¿Qué es esto? ¿Por qué lo tengo en la mano? Ustedes saben que yo hace unas semanas, ¿cuándo fue? Hace un par de semanas. Sí, no sé nada. Fue hace dos semanas. Fue hace dos semanas. Fui invitado como DJ de la fiesta Click, que cada mes tiene un DJ invitado. De hecho, hoy se anunció la próxima que es con Bebé Azul. La anterior fue conmigo, la de abril. Fui el DJ invitado. ¿Qué pasa? Yo nunca en la vida había sido DJ. Pero Agus DaBaby, la creadora de la fiesta y la DJ principal, me dijo, vos sos músico, vas a poder, es fácil. Si te divierte, yo te enseño. Sí, me divierte, enséñame. Me enseñó a tocar los botoncitos. Me prestó una máquina para tocar botoncitos de DJ y lo hice. Y estuvo re bueno. La pasé re bien yo. Y dije, bueno, quizás yo la pasé bien, pero la gente no. Y después confirmé que la gente también lo había pasado muy bien. Así que todos fuimos felices porque todos lo habíamos pasado muy bien con el DJ set de Litchi. Y yo cuando me viajé de ahí, del escenario, dije, bueno, yo esto lo quiero hacer de vuelta. Porque estuvo re divertido. Ojalá me inviten de vuelta a otra click en unos meses. Pero no. No hubo que esperar unos meses. Porque de repente apareció la gente de Felisa, que yo ya conté acá. He contado que es un lugar muy cercano al Litchi Verso. Porque fue el lugar donde se hizo el primer show de Litchi en la vida. En Buenos Aires. Y uno de los primeros en la vida. Me dicen, che, se nos cayó un DJ. Y vi que tocaste. De repente yo había tocado y una vez que toqué ella, la gente empezó a hablar del tema. Bueno, la historia corta es que Litchi ahora también es DJ de Felisa. Felisa es un lugar muy gay y muy icónico de la ciudad de Buenos Aires. Que queda en Avenida Córdoba y Gallo, por ahí. No sé si es Almagro, no sé si es Palermo, no sé cómo. Villacrespo, no sé qué es esa parte por ahí. Cerca de... No, no es Palermo. Cerca del abasto. ¿Qué debe ser Almagro? Bueno. Cuestión que todos los miércoles y todos los sábados de mayo voy a estar tocando en Felisa. Pero, o sea, tocando botones. O sea, no voy a estar cantando y tocando la guitarra, que es la forma en la que yo generalmente toco. Sino que voy a estar tocando pasando música. Porque es mi nuevo trabajo de repente. Y tengo un trabajo nuevo, que es ese. Y es un trabajo que me divierto un montón. Porque yo realmente cuando vi que estaba mal de plata, dije, bueno, quizás tengo que hacer... Quizás tengo que rendirme. Quizás tengo que rendirme y dejar de hacer las cosas que me divierten y empezar a hacer un trabajo aburrido. Tengo que ser cajero de un supermercado. Ninguna opción estaba descartada. Porque cuando uno tiene que comer, tiene que comer. Pero por suerte apareció... No sé, los planetas se alinearon de una manera... No sé qué hay que hacer para que a uno le pase eso. No sé qué hice yo para que eso me pasara. No sé por qué tuve la suerte de que mis planetas se alineen y aparezca una persona que me enseñó a hacer un trabajo. Y una persona que me dio el trabajo ese una semana más tarde. Y que mis problemas se resuelven de esa manera. Al universo le agradezco. A mí mismo me agradezco. No sé si hice algo yo. Pero... A ver, no. Vamos a hablar un poco de esto. Porque me interesa realmente saber qué pasó ahí en el medio. ¿Cómo puede ser que yo tenía un problema muy grande y estaba literalmente tocando el fondo y pensando, loco, cómo hago? Y que aparece un hada mágica, que es Out of the Baby, y me dice, yo te voy a enseñar a hacer esto. Y a las 48 horas viene otra hada mágica, que es la gente de Felisa, y me dice, che, nos falta un DJ. Y si Felisa me decía que le faltaba un DJ dos días antes, yo te decía, no, porque no sé tocar DJ. ¿Me entendés? ¿Qué pasó ahí? Y hay una tercera hada mágica, que es que yo no tenía una máquina para hacer música de DJ Labs. Un controlador. No tenía. Tengo que llevar mi propio controlador a Felisa. Y aparece un tercer persona, me dice, yo tengo un controlador en mi casa que está juntando polvo y no lo estoy usando. ¿Te sirve? Y yo digo, sí, mirá, justo me acaban de llamar para un laburo. Sí, me sirve. O sea, todos planetas alineándose todas las cosas. ¿Me entendés? Las herramientas. Exactamente, Luqui. Las herramientas. Entonces digo, bueno, uno avanza si tiene las herramientas y no avanza si no las tiene. Ahora, cuando no las tiene, ¿cómo las busca? Y yo creo que hay algo de... Si yo pienso qué pasó en el medio, ¿qué hice yo distinto en el medio? Las cosas, tipo, esas cosas, ¿me llovieron o yo hice algo para que pasen? Y ese es el debate siempre que uno tiene, ¿no? Como, esto es suerte, me lo gané, lo busqué, fue gracias a otras personas, yo hice algo. Yo sí siento que lo que pasó de distinto en los días en que yo estaba preocupado y mal porque me iba a quedar sin dinero pronto y tenía que seguir viviendo y pensaba, bueno, ¿qué hago? Me mudo con un amigo, me... Todo era... Hasta las opciones más insólitas pensaba, como, loco, me voy a otra ciudad. No sé, como todo era... Todo era ver qué hago. Y encima eran todas cosas muy utópicas. Que ahora pienso, en esos días que pasé mal, y digo, no hacía falta irse tan lejos. Creo que esa fue la primera respuesta que encontré. Loco, no te vayas tan lejos, vos ya tenés todo lo necesario. Y esa idea de vos ya tenés todo lo necesario, me da un poco de paja, porque por un lado lo entiendo, lo entiendo. Nadie va a ningún lado con algo que no tiene ahora en la mano. O sea, para ir para allá, hay que ir para allá. Fin. No tenés que ir... No empezás por el kilómetro 100 para ir al kilómetro 99, ¿no? Vas el 0, el 1, el 2, el 3, el 4. Bueno, hasta el 99, buena fin. Entonces, por un lado es eso. Y por otro lado, me da bastante paja decirle a la gente, che, esto me pasó a mí estos últimos días. A vos te puede pasar algo parecido si le pones ganas. Y te fijás qué es lo que tenés a mano, qué herramientas. Porque la verdad que qué paja que te digan eso. Porque hay gente que tiene otras herramientas, tiene menos o tiene distintas herramientas. Y no está como para... Y seguramente esa persona siente que le pone todo y no le sale todo tan bien. Entonces, ¿cuál fue la cuestión? ¿Qué pasó ahí en el medio? Bueno, no sé. Yo estoy hablando al pedo. La cuestión es que estoy muy contento con cómo se fueron dando las cosas. Y de repente tengo un trabajo nuevo que bastante me salva de mis problemas económicos. Y que es un laburo. Hablemos de la parte divertida. Que es recontra divertido. Me divierto un montón. Yo tenía el miedo de que quizás... Yo tenía el miedo de que quizás... Quizás... La cuestión de pasar música me salía en mi casa. Tipo, me salía mezclar dos canciones con unos botones y unas perillas en mi casa. Pero quizás no lograba yo darle a la gente la fiesta que quería. Porque yo no soy una persona que salga mucho a fiestas. Y yo qué sé. Yo decía, yo qué sé. ¿Qué quiere la gente para vibrar alto? ¿Qué puedo hacer yo para que la gente vibre alto? No sé qué darles. Entonces yo tenía ese prejuicio de mí mismo. Y resultó ser que soy bastante god. Yo soy god. Resultó ser que me sale. Que me sale bien y a la gente le gusta cómo paso música. El sábado fue mi debut en Felisa. El sábado anterior fue mi primera noche en la pista roja. Es la pista que está en el primer piso. Por si conocen Felisa. Esa es mi pista los miércoles y los sábados. De 12 a 6 de la mañana. Literalmente. Hasta que salga el sol. Y... Y bueno, fue como... Bueno, por primera vez... Seis horas de música sin parar. Acá en mi oficina nueva. Que es la bandeja de DJ de Felisa. Como bueno, yo estaba como... No sé, nunca estuve seis horas sin... Yo iba por la cuarta hora y digo... Todavía faltan dos horas. No tengo más música. No sé. Y al final son todas boludeces. Porque todo salió bien. Todo estuvo bueno. No me quedé sin música. No existe eso. Había llevado 40 horas de música. Para las seis horas. Y... Y cuando terminó... Terminó a las seis de la mañana. Estaba rayos de sol que se asomaban por algún horizonte. Quedaban, no sé... Cinco trolos habían quedado... A las seis de la mañana bailando solos. Y... En un momento, bueno... Y dije... Bueno, gente. Terminó. Y me vinieron a agradecer. Me dijeron... Che, qué bueno que estuvo. Le pensamos muy bien. Y después cuando llegué a mi casa también tenía mensajes de gente en Instagram. Que me agradecía. Y yo dije... Bueno, loco. Entonces, evidentemente... Me salió. Estoy contento con el hecho de que yo tenía miedo de algo que... Que, bueno... No, ya está. Ya está. Ya está solucionado. Aparentemente, he podido leer la pista y entender por dónde... Por dónde era el camino del jolgorio de la gente. Entonces, pude dar una buena fiesta. Y eso estaría haciendo todos los miércoles y todos los sábados en Feliza. Feliza es un lugar que queda... Ya dije dónde. Pero una buena data de Feliza es que es gratis la entrada. Es un lugar para ir a bailar. Tomar. Sentarte. Hacer karaoke con una drag queen. Hay tres pistas distintas. Hay para... Si querés música fuerte, tenés música fuerte. Si querés charlar un rato, sentarte una mesita, tenés eso también. Es un lugar enorme. Y en el piso de arriba está la pista roja que es la pista de Litchi. Y todos los miércoles y todos los sábados pueden caer. Y voy a estar ahí yo pasando la música. Pueden venir y pedirme un tema. Y si me piden un tema, sale el que voy a hacer yo. No lo voy a pasar. Porque yo no acepto pedidos de la gente. Es una nueva regla que me acabo de inventar ahora. Así que nada. Estoy contento con mi nuevo trabajo. Porque es raro. Miércoles, chicos. Yo vengo de una ciudad donde los miércoles no pasa nada. De pedo pasa algo los sábados. Y en esta ciudad, porteños locos. La gente también los miércoles sale. Por eso digo que mi día va recién por la mitad. Porque yo voy a estar despierto hasta las 6 de la mañana que termino de pasar música en Feliza. Después recién me tomo el bondi a mi casa y llego acá a las 7. Cuando la gente de mi edad se está levantando para estudiar o para trabajar. Yo me estoy yendo a dormir. Un jueves. Entonces, nada. Yo me iré acostumbrando con el tiempo a este nuevo rutina. Igual estoy bastante contento. Me gusta la idea de que yo voy a tener unos horarios muy locos los miércoles y los jueves con mi rutina. Y eso es porque soy distinto. Mi trabajo es distinto. No, bueno. Así que nada. Estoy contento. De hecho estoy re manija por ir hoy a pasar música como si no lo hubiese hecho nunca. Así que nada. Estoy contento de tener un trabajo nuevo que me da de diversión ir. Así que nada. ¿Alguien está para ir hoy miércoles a Feliza? ¿Alguien no tiene nada que hacer mañana a la mañana? ¿O quiere seguir de largo? Y bueno. Eso. Lichi, ¿conocés a Babybox? Es un cantante. No conozco. ¿Qué música pasas? Feliza es un lugar gay. Obviamente va gente que no es gay. De hecho, la vez pasada, el sábado, había unas personas raras. Eso es algo que también me gusta de Feliza. En un momento mi pista estuvo muy llena de gente. Por un momento había, no sé, 10 personas. Por un momento había 20. Por un lado estuvo lleno. Porque es una pista chiquita. No sé si conocen. Es como una habitación de la pieza de alguien. Una pieza grande, pero una pieza de alguien. Como si fuese esta. No, más grande. Más grande que esta habitación. Y yo estaba ahí con mi musiquita. ¿Qué son personas raras? Yo en un momento estaba pasando música y miro la pista. A mí un muy buen DJ que es Alejandro Maniquis me ha dicho lo importante es siempre mirar la pista y leer la pista. Miro la gente y había unos cuantos trolos de todos tamaños, colores y formas, obviamente. Había unas mujeres que siento que eran como unas mujeres heterosexuales que habían salido en una noche de mamás. Noche de mamás. Y estaban ahí bailando Katy Perry. Había una señora muy grande, como decirte una señora, una abuela de sesenta y pico. Que no es que estaba con otras abuelas. Estaba ella con gente más joven. No sé quiénes eran. Yo dije, mirá esta gente. Había un chabón de Rafaela. Eso fue muy random. Había un chabón de Rafaela. Que no sabía que yo pasaba música. Cayó de casualidad. Así que, nada. Lo que tiene Felisa también es que es un lugar gay friendly, un lugar queer. Pero va gente que no es gay. Va gente de todos. Es un lugar para todo el mundo. Así que, nada. Felisa me encanta. Estoy re contento de ser parte. Fin. ¿Qué música paso? Me preguntaron antes y no respondí. Paso pop del tipo Katy Perry, Britney Spears, Dua Lipa. Esas cosas que la gente quiere. Escuchar cuando es gay. Pasé 21 Pilos. O sea, como que a veces me quiero hacer el rockero. Pero tengo que ver. Porque uno no tiene que pasar la música que quiere. Sí, pasé Marina. Varias canciones de Marina. Uno no tiene que pasar la música que quiere. Tiene que pasar la música que siente que el público quiere. Pero a veces metí un 21 Pilos. Creo que metí un Arctic Monkey. Como yo a veces quería meter un rockcito. De hecho, voy haciendo como momentos. Hubo un momento que pasé virus. Y puse Bowie. Y puse no sé qué. Y después, bueno, siguió. Pero puse, en una parte se puso electrónico. Puse un remix de MKM. Que lo mezclé con un remix de Babasónicos. Y quedó increíble. Babasónicos pasé. Bueno. Música gay. Bastante gay. Pop. No paso reggaetón. Esa es mi regla. El único reggaetón que pude haber pasado es un tema de Rosalía que sea medio reggaetón. Pero yo pasé pop y rock. Lo que paso es pop y rock. Algunas cosas más alternativas, más indie, más desconocidas. Pasé Melanie Williams. Pasé Cosas Under. Pasé. Pasé el club audiovisual como en la click. Pasé Six X. De hecho, Six X me vinieron dos personas a preguntarme cómo se llamaba el tema que estaban pasando. Pasé Madonna. Claro que pasé Madonna. Porque encima era el día que tocaba Madonna en Brasil y los gays estaban dolidos de que no habían podido ir. Algunos gays. ¿Mezclás? ¿En referencia a que transiciona una canción con otra? ¿Con la siguiente? Sí. Sí. Hago eso. Sí. Claro que sí. MKM. Es increíble. Porque el remix de Machine Karika de MKM. Tiene el mismo tempo que el remix de Juan Hansen de Bye Bye de Babasónicos. Mismo tempo. Y no sé si no está en el mismo tono. Tipo todo igual. Entonces los mezclé y pareció que no terminó uno con el otro. Como que se superpusieron de una manera hermosa. Y quedó como un chorizo largo de 10 minutos de baile. La gente estaba que bailaba hasta con el pupo. Así que fue muy bueno. Y para hoy me puse más musiquita nueva. Pasé Catriel. Pasé Lali. Pasé... ¿Qué más pasé? Bueno, no sé qué más pasé. Pero esa es por ahí. Esa cuestión. Muchas cosas. Hits de los 2000. Lich y sos crack. Siempre vas a vivir de tus pasiones y cosas vinculadas a ellas. Gracias, Agustín. Yo creo que... Bueno, una cosa que yo... Una determinación que me puse es... De hecho la psicóloga me lo dijo. Porque no sé si... Porque la psicóloga no te tiene que dar consejos de economía, ¿no es cierto? Pero ella me dijo... Cuando yo estaba en esa, de que me quedaba sin plata y tenía que ver cómo... Dónde buscar mi futuro ingreso económico. Ella me dijo... No vayas, no te vayas re lejos. No pienses en... Mandar currículum a una oficina donde pasan cosas que no tienen nada que ver con vos. Pensá en lo que vos sabés hacer y hacelo más. Y literalmente, eso que me dijo fue accidentalmente lo que pasó. O sea, de repente estoy trabajando con música y con arte, pero en otro contexto que yo no me esperaba. Y todo with a little help of my friends. Así que fue... Fue bastante lindo eso. Ahora quiero ir a Buenos Aires solo para ir a la mágica pista de Lichi. Cuando quieras, porfa, avísame. Podés dormir en mi casa. Podés... Vos, Agustín, tenés las puertas abiertas de mi heladera. Todo lo que vos quieras. Lichi DJ se puede establecer como una nueva era. Sí y no. O sea, es un trabajo. Ustedes saben que yo divido siempre lo que es el lichiverso. Tipo el contenido de Lichi, la música de Lichi. Las cosas que yo quiero que ustedes... Que yo les comparto a ustedes. Lichi DJ es un trabajo. No es una cosa que yo elaboro para compartir. Obviamente, sí quiero compartirla con ustedes. Me encantaría que vayan todos los miércoles y sábados que quieran a Felisa y nos veamos ahí. Es hermoso cruzarse ahí. Pero... Nada, mi producción artística es... Ustedes saben que es otra. Sí, estuvo bueno el consejo de la psicóloga. Pero a la vez fue como... Como ella... Los psicólogos no te suelen dar un consejo tan directo de algo como bajarte la línea. Y ella me dijo... Me lo dijo muy directamente. Me dijo... No te vayas lejos. Tipo, vos sabés lo que podés hacer. Vos sabés cuáles son tus herramientas. Sabés qué te gusta hacer. Hacé mucho de eso. Buscá más de eso. Y creo que justamente mi problema esos días, que yo estaba muy trabado con... No sabía para dónde seguir. Era eso. Que no sabía para dónde seguir. Porque estaba pensando... Como buscando en el horizonte allá. Y lo que tenía que hacer era mirar para abajo y mirarme a mí. Y mirar las cosas que tenía. Y de repente... Amigos que tenía alrededor me dieron... La información y el trabajo y lo que necesitaba. ¿Me entendés? Entonces... Y yo no se los pedí. O sí se los pedí. No se los pedí, pero les abrí más la puerta a lo que yo ya tenía. No sé cómo explicarlo. Yo sigo tratando de encontrar una explicación que no sea tuve suerte. Porque no creo que el mundo funcione con casualidades. De ninguna manera. Si fuese así, muchas cosas no tendrían sentido. Entonces digo... Bueno... Quiero darles un consejo a la gente que esté. Igual de perdida que yo estaba a fines de marzo. Donde no solo tenía dengue. Tenía dengue. Le quería cortar a mi novio. Bueno... Estaba como... Todos los problemas estaban todos juntos. No eran problemas. Era como... Yo estaba ahí tirado viendo Mother Family y decía... ¿Cuántos aspectos de mi vida están raros y tengo que hacer algo con esto? Me acuerdo que era la última semana de marzo. Y todos los problemas los solucioné... Esto sí. Todos los problemas los solucioné con herramientas que ya tenía de antes. Pero que en vez de usarlas, potenciarlas y darles bola... Y buscar algo recíproco con esas herramientas y esas personas y esas cosas que yo ya tenía... Estaba diciendo, bueno, ¿qué más hay? ¿No es cierto? Estaba diciendo, bueno, ¿dónde está mi salvación? Y miraba lejos de mi casa la salvación. Y cuando miré en mi casa, la salvación ya la tenía. Y era esta Pepsi Twist que tenía en la heladera. No, era la... Era la gente que ya tenía. Las herramientas que ya tenía barra podía tener. A veces me pasa que me pregunto por qué tardo tanto tiempo en hacer algunas cosas que yo siempre había querido hacer. ¿No les pasó? En las últimas semanas... Bueno, el otro día salió... Existe el Pocodrilo, la primera canción de mi primer disco, Cocoliche. Y yo cada vez que me preguntan cómo suena o a qué suena, es... Yo respondo, es la música que yo quiero hacer desde siempre y recién ahora estoy por algún motivo haciendo. Que, repito, siempre lo digo, no quiere decir que la música que hice antes no me gustaba o no me interesaba. Pero como que era una parte nomás de la cosa. Y yo quería hacer esto. Y como que esto se suma al todo y ahora sí está todo. O no, quizás después aparecen más cosas. Pero, y digo, ¿por qué no lo hice antes si yo ya sabía que quería hacer esta música? Y muchas veces es eso. No te observás a vos mismo y no te preguntás a vos mismo qué querés. Sino que agarrás lo que tenés o lo que crees que tenés. Y muchas veces lo que querés que tenés es lo que te animás a tener. Pero tenés más cosas que las que te animás a tener. O le tenés miedo a cosas. Pasar música, ser DJ para alguien que ya toca música. Y entiende de mezcla, entiende de las perillitas, entiende de ganancia y de phasers y de agudos y graves. Fue bastante fácil aprender a hacerlo, ¿no es cierto? Aprender a manejar la bandeja de DJ. Me tendría que sentar 10 minutos, ¿me entendés? Pero ¿por qué no lo hice antes? Porque le tenía bastante miedo. Yo de fiestas no tengo idea, de DJ que se yo, un montón de botones no tengo ni idea. Había que pausar la boludez y mirar 5 minutos y darte cuenta que todo eso yo ya lo tenía acá. Entonces ese es mi consejo quizás. No sé, pausar la boludez. Dejar de mirar de acá a 100 kilómetros donde está la cosa que te salva. Y darte cuenta que la cosa que te salva, si tu vida es una escalera y vos vas escalón, escalón yendo para, o es un camino que vas tomando y vas para allá. La peli de tu vida tiene una trama, una historia y una, ¿no es cierto? Y un guión, no digo que ya esté escrito, digo que lo va a tener, ¿no es cierto? No puede ser la solución, no puede ser el siguiente paso, algo que está muy lejos tuyo y que no tenés ni idea de dónde está ni qué es. No puede ser el siguiente paso. El siguiente paso, bueno, quiero hacer algo con mi vida que tiene que ver con tal cosa. Bueno, ¿el siguiente paso cuál es? ¿Entendés? Pero el primer paso tiene que estar por acá. El primer paso hacia eso, ¿no? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? No puede estar lejos tuyo el primer paso. Y el segundo paso va a estar un poco más lejos tuyo, pero va a estar al lado del primer paso. No va a estar cerca del onceavo paso. Ay, espero que se entienda lo que quiero decir, porque yo creo que quiero decir algo que está bueno posta, pero no sé cómo explicarlo. Pero, si vos querés ir para allá, si yo estoy acá en calle Güemes al 400 y quiero ir a Güemes al 800, primero voy al 500, después al 600 y después al 800. Lo único que sé es que es para allá. Pero no es que me quedo pensando, uy, quiero aparecer en el 800 ahora. No, anda para allá y vas a estar en el 800 tarde o temprano. No vivo en calle Güemes, Tiger. No me estoy doxeando. La cuestión, Güemes es el primer próster que se me ocurre siempre cuando pienso en algún próster. ¿A dónde voy? Es un día a la vez, un paso a la vez y nunca es, y nunca se empieza lejos de casa. Nunca jamás se empieza lejos de casa. Esa puede ser la explicación a cómo pasé de una semana donde estuve con una nube gris en mi cabeza que me atormentaba porque todo en mi vida estaba mal, a la semana siguiente tenía un montón de cosas nuevas que a la vez eran cosas que yo ya tenía. Eso es todo lo que quise explicar. Es muy bueno que empieces con lo que tanto querías. Si lo postergas, por siempre nunca pasa. Como las pelis que nos dejamos para ver después y nunca la vemos bola. Lo de las pelis, yo hay pelis, te voy a contar un ejemplo porque yo ya tengo 31 años, no sé cuánto tenés vos. Pero lo de las pelis es por siempre. Se extiende por siempre. Yo en el año 2006 fui al cine belgrano de Rafaela a ver la película Los Infiltrados de Scorsese. ¿2006 se estrenó? ¿2007? Bueno. Salí de ahí y dije, esta debe haber sido una de las mejores películas que vi en mi vida. Me encantó, me fascinó, me volvió loco. Encima dura como tres horas. Yo estaba como, qué peliculón. Por mucho tiempo, si la gente me preguntaba cuál era mi película favorita, yo respondía Los Infiltrados de Scorsese. Tengo 31 años. Sigo respondiendo a veces que esa es una de mis películas favoritas. Pero no la vi nunca más de vuelta. La vi a los 13, nunca más la vi. Y siempre digo, la tengo que volver a ver. Porque es de mis películas favoritas, la tengo que volver a ver. No me acuerdo ni de qué se trata. Yo sé que me encantó. Pero cada vez que digo, bueno, me voy a centrar a ver una peli, y digo, no, Los Infiltrados dura tres horas. Yo sé que hace tiempo que la quiero ver, pero dura tres horas. Nunca la veo. Y no lo hice nunca. No sé. ¿Me entendés? Entonces, lo de postergar cosas, posta que repasa. Hay que trabajar el presente. ¿Qué cosa? Loco, estamos todos enfermos y no nos damos cuenta. De ansiedad y de futuro. Y de pasado. El que no tiene mucho pasado, tiene mucho futuro. Pero nadie vive el presente, loco. Hay que vivir el presente. ¿Qué tenés para hacer ahora? ¿Qué podés hacer ahora? Al final, eso de lo que tenés ahora y lo que sos hoy y el presente. Esa es la respuesta a casi todo al final. Hay algo que leí en un libro, que es que no hay un animal, más allá de los humanos, no hay un solo animal que piensa en el futuro. El animal piensa, tiene hambre, va y come. Y después no dice, ¿me entendés? Como, uy, qué miedo. Ay, qué miedo. ¿Cómo voy a hacer mañana para tener comida? ¿Me entendés? Bueno, él ya sabe cómo obtener su comida. Y va y come cuando tiene hambre. Las plantas, ¿me entendés? Las plantas no piensan en el futuro. No digo que tengamos que hacer las cosas como los animales y las plantas. Porque si hago las cosas como hacen los animales, bueno, me cago encima. Tengo hijos con familiares. Bueno, en fin. No digo que hay que hacer como los animales. Pero sí que... Si de verdad te pones a pensar en de qué te sirve tener la mente tanto en cosas que no son las que están pasando de verdad ahora. Nunca nadie logró nada con eso. Nunca nadie logró ningún objetivo. Nunca nadie resolvió nada realmente por pensarlo mucho. O por, no sé, suponer mil futuros posibles a ver cuál es el que realmente pasa. Spoiler, ninguno pasa. Si estás todo el día pensando mil futuros posibles para la cosa, ninguno de esos mil. El futuro que sucede es el mil uno. ¿Y en qué está basado ese futuro que sucede? En lo que hiciste con el presente que tenías. El futuro que está adelante nuestro lo estamos modificando ahora. ¿Cómo? Haciendo las cosas que hacemos en el presente o no haciéndolas. O haciéndolas de una manera o haciéndolas de otra manera. Lo que hagas con tu presente es como si ahora tuviera un panel de control, una configuración y tuviera un montón de perillitas. Y lo que yo toque acá en las perillitas va a cambiar el futuro. Pero es de lo que haga hoy. Sobrepensar solo sirve para atrasar el futuro que podríamos tener hoy. La rompió Guti. Atrasarlo o cambiarlo. Lo cagás, lo arruinás. Porque incluso a veces sobrepensás tanto en un futuro y después de ese futuro pasa de una manera increíble. O sea, se cumple la cosa que más querías que pase y todo está bien. Pero lo sobrepensaste tanto, lo analizaste tanto, que ni lo disfrutás. O sea que incluso si ese futuro es increíble, de nada te sirve pensar en él. Y si es un garrón, de nada te sirve pensar en él. Recordatorio para todos. Comencemos a formar lo que queremos ser. Mientras más lo patees para mañana, más lejos vas a estar de vos. Eso y una cosa que lo que queremos ser también es un poco lo que ya sos, siento. Muchas veces me pasa que descubro cosas nuevas sobre mí mismo y no son nunca nuevas. Son la evolución de lo que ya estaba o lo que ya estaba y no vi. Nunca es, ah, yo en realidad re tenía que ser astronauta, ¿me entendés? No, como que, yo ¿por qué no soy astronauta? Y porque si yo voy a un astronauta y le pregunto ¿vos por qué sos astronauta? Y porque tuvo una vida que estuvo medio orientada a que termine ahí en eso, ¿no? No es que una persona que nació en Ramos Mejía y atendió un quiosquito y después estudió abogacía y a los 45 hizo un doctorado en leyes de biología es el que se convierte en astronauta, ¿no? Porque ese ya más o menos entendemos por dónde va su vida. Nada que ver lo que acabo de decir. Yo no le encuentro la vuelta a un problema concreto. ¿Y nos querés contar o qué? ¿Qué hacemos con eso? Shrek tenía razón. Somos realmente cebollas que nos sacamos capas nomás. Sí, eso, hay un video que hicimos con Simón con Doppelgangs paseando con su hijo, con Astro que hablamos un poco de eso, de la mariposa. Que uno es capullo y es mariposa todo el tiempo capullo, mariposa, capullo, mariposa. Y salís y tenés nuevas alas y nuevas alas, nuevas alas. Y todas son las cosas que yo ya... Las alas que ya tenías guardadas dentro del capullo, pero... Y lo de las capas, sí, es como... Yo creo que aprender cosas nuevas de uno mismo no es aprender cosas nuevas de uno mismo. Es deshacerte de las que no. ¿Se entiende? Muchas veces es como... Me deshago de lo que yo... Lo que me sobra de mí. Que no era yo. Uf. Bueno. Cómo nos gusta filosofar, ¿eh? Y a ustedes les encanta. Ustedes se reprenden. Me gusta. Acaso... No sé. Pero las mariposas viven un día. Bueno, pero estas son mariposas... Alas de mariposas que salen en cuerpos humanos. No me cagues la metáfora. Además, si viven un día... Bueno. Las mariposas vivirán un día. Porque ya son mariposas. Ya hicieron lo que tenían que hacer. ¿Para qué quieren vivir mil años? Ya mariposearon su mariposeada. Nadie vive mil años. Vivimos lo que tenemos que vivir. Y... Y a otra cosa, mariposa. Si es que estoy enferma y los médicos no me la pegan. Sufro muchos dolores y bueno. Trata de recuperar una mejor calidad de vida. ¿Los médicos no te dicen qué puedes llegar a tener? Nadie sabe. Una... Te la tiro. Una cosa que... Dijo Einstein una vez. Quizás no lo dijo Einstein. Quizás lo dijo, no sé, Mafalda. Pero viste cómo son las citas de Einstein. O lo dijo Einstein o lo dijo Mafalda. O lo dijo un tercero que nadie conoce. Pero se lo adjudican a Einstein o a Mafalda. No. Bueno, si querés obtener resultados distintos, no hagas el mismo procedimiento. Entonces fíjate que puedes cambiar en el procedimiento. Para que cambie el nuevo. ¿No? Yo no sé cómo explicarles esto sin decirles qué es. Porque es algo muy personal. Pero vamos a decir, vamos a ver. Yo en febrero tenía un problema. Que era un problema que tuve por meses. Por meses tuve ese problema. Y durante meses parecía que se resolvía y no se resolvía. Parecía que se resolvía y no se resolvía. Una boludez igual, no una grave. Cuando parecía que se resolvía no se resolvía. Y así, para atrás, para adelante, para atrás, para adelante. Y yo dije, loco, en un momento dije no. Dije, en un momento dije no, no, no. Este problema no puede seguir. No puede tardar siete meses en resolverse. Es un problema muy boludo para que dure siete meses. Y me harté y le hablé a como diez personas. Grabé un audio largo como de cinco minutos. Y se lo mandé a diez personas. Le dije, perdón que te mande un audio reenviado. Pero tengo este problema. Y creo que vos ni siquiera me podés ayudar. Le dije, vos tenés que saber. No pedí ayuda. Les dije, quiero contarles este problema. Porque quizás, no sé, para no estar tan solo con mi problema. Y le conté a un grupo de amigos el problema. Dos horas más tarde, el problema estaba solucionado. Porque a esos amigos, a uno de ellos, se le ocurrió una cosa. Otro de ellos me recordó una cosa que tenía que ver con el problema. Yo dije, ah, tenés razón. Activé algo que nunca se me había ocurrido activar respecto a ese problema. Ya está, siete meses había durado. Y dos horas lo resolví porque lo hablé. Y, Tiger, no sé si estás ahí. Tu hermana. Yo le dije a tu hermana. Qué loco que estuve siete meses con esto. Y me dice, y sí, porque hiciste algo distinto. Estuviste siete meses en loop y de repente hiciste algo distinto. No importa si era la solución al problema. No era la solución al problema. Puntualmente hablarle a alguien. Pero sí ese era el paso uno. Para que venga el paso dos y el paso tres. Y en el paso cuatro estaba la solución. No sé. En cara a tu pelo. Lo estás viendo. En esto anda mi pelo. ¿Te gusta o no te gusta? Bueno, anda en esto. Lichi, va a volver el buzón. No, todo lo que es responder mensajes de la gente ahora se hace en Espacio Seguro. Literalmente usé una frase de Lichi para una evolución de filosofía. ¿De verdad? ¿Qué frase mía usaste en una evolución de filosofía? Quiero saber ya, por favor, contame. No sé cómo llegamos a la que les contara esto. Bueno, pero en fin, pasó eso y bla. Tenés re fachado el pelo, Lichi. Gracias. Me gusta mi pelo. Tengo cada vez menos, pero eso es parte de la vida. Tengo 31 años que no sé cuánto pelo quiero tener. Pero el que tengo está cada vez más largo y más peludo. Quiero saber cuál es la frase que usaste en la prueba. Yo el año pasado profundicé y hasta me cambié de colegio para solucionar un problema emocional que tenía. Bien. Bueno, eso pasa también, que a veces el cambio que tenés que hacer de la cosa para que la cosa cambie es una paja. Porque imagínate, vos te cambiaste de escuela. No debe haber sido fácil eso. No debe haber sido fácil eso. Y eso es lo que nos traba. Muchas veces un problema es... Para mí, vida es igual a movimiento. Lo he dicho muchas veces. Vida es movimiento. Si no se mueve, no vive. Y si no se mueve... Moverse significa muchas cosas, ¿no es cierto? A veces no se mueve, pero se mueve. O sea, ustedes entienden. Y si el problema no pasa nada con el problema, bueno, está trabado, está inquieto, está inmóvil. Y tenés que ponerte en movimiento. Y a veces ni siquiera te tenés que poner en movimiento con la solución. ¿No es cierto? No es que tenés que solucionarlo. Y que la única manera del problema es... Hasta que no aparezca la solución, no hago nada con el problema. A veces tenés que ponerte en movimiento para algún lado. Para lo que sea. Yo, por ejemplo, esa mañana que mandé esos audios, no pensaba que estaba solucionando el problema. Solamente pensaba que estaba haciendo algo. Voy a hacer algo con este tema. Voy a hablarlo, aunque sea, ya que no puedo resolverlo. Y resultó ser que eso puso las cosas en movimiento. Hay que poner las cosas en movimiento. Ponete aceite de romero en las raíces. Te nutre el folículo, te da fuerza y crece más. Mira. Bueno. Quizás lo haga. No, sí, lo voy a hacer porque confío en las recetas de hijos de la tierra. Una persona que sabe mucho de la naturaleza y sus propiedades. Yo te veo siempre, Agus, con tus hongos. Los hongos son una cosa que me reintriga. Como qué loco que existen los hongos. Y no le damos muchas bolas. No le damos nada de bolas a los hongos. Y están por todos lados. Es la única cosa que están en todos lados los hongos. Tipo, en todos lados. No se ve, pero están todos lados. Y Agustín hace unos TikToks donde muestra que recolecta unos hongos. Y algunos se comen, otros no se comen. Y los corta y hace cosas locas gastronómicas. Y siempre digo, wow. Encima, unos hongos gigantes que salen de tu patio. No sé dónde vivís vos. En donde viven los pitufos. Pero es re loco. Después de este vivo, solo sé que quiero festejar mi cumple en Felisa. Sí, festejen su cumple con Lichy DJ. La entrada es gratis. Pueden venir cuando quieran. Y el DJ es Lichy. Imaginate. Vengan, por favor. Vengan hoy. Tengo ganas de tocar hoy. Quiero que vayan muchos trolos. Si no son trolos, no importa. Vengan. Yo sé que la gente vive días de semana. Igual mañana hay paro. Quizás alguien tiene... No sé, no trabaja. Los hongos hacen el trabajo que le atribuyen solo a los árboles, en realidad. Claro. Los hongos son el internet de la naturaleza. Hola, hola, hola. Probando 1, 2, 3. Probando 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Probando. Hola. Hola, 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 hola. Alguien preguntó, ¿se chapa en Felisa? Y eso no depende de Felisa. Ni depende de... Un poco... Yo a veces cuando estoy tocando, estoy pasando música... Voy a cambiar el verbo. No me gusta decir tocar. Porque yo toco. Toco a veces música. Y esto es otra cosa. Esto es pasar música. Bueno, a veces estoy pasando música... Y veo gente chapando y digo... Yo hice eso. Ese fui yo. Porque si yo ponía música que no era la que era... Esos dos no bailaban tan cerca el uno del otro. No sé. Fui yo. No, pero eso no depende ni del lugar ni de la fiesta. Eso depende de vos. Y del otro. Sí, del otro también. Porque si el otro no quiere, no lo chapes, por favor. ¿Sabes qué canción tengo ganas de pasar? ¿Cuánto vale tener internet en tu casa? ¿Me cago en la hostia? Yo vi ese mensaje y fue como... No, mira. Ahora no puedo lidiar con esto. Lo corrí por un costado y dije... Mira, después vemos cuánto vale. Después vemos. No. No. A mí no. Como que yo estaba festejando que de repente tengo un trabajo nuevo y ingresos económicos que me pueden llegar a salvar quizás. Y ahora de repente internet vale 82 mil pesos. No. No. Ah, así que... Negación. Un rato y después vemos. Acá se paga por fibra óptica 40 dólares. Bueno, eso sería... Agus sería menos de la mitad de lo que sería esto. Acá en este caso serían como 80 mil dólares. No, 80 dólares. Es demasiadísimo. Es demasiado. Ustedes que... Es distinto a mi internet de ustedes. Yo sé que es un internet muy rápido el que tengo yo para streamear y todo eso. Pero que no es tan... No es el más caro. No es el más rápido ni el más caro. Es uno que muchas casas tienen. ¿Qué tanto? ¿Qué hago? ¿Ahora de llamar para darme de baja? Ay, me da una paja eso. Llamo y me voy de baja. Olis. Olis. Me voy a dar de baja. Y me dicen, no, no, no. Te doy un descuento. Y ahí yo le digo, bueno, da, ok. Está bien. Así sí. Stream pregrabado. No es pregrabado el stream. Hola, lo acabo de leer tu chat. Estoy acá. Hola. Hay que hacerlo cada seis meses, pedir descuento. Bueno, sí lo voy a hacer. En Telecentro mandas WhatsApp de la página y el bot mismo te ofrece el descuento. Ay, qué bien. Quiero eso. Quiero por WhatsApp. No quiero hablar con un ser humano. No quiero hablar con un ser humano. No me gusta hablar con un ser humano por teléfono. No sé qué fue esa denuncia. Stream pregrabado. ¿Qué? ¿Quién está pregrabado? Vos está pregrabado. Tu vieja está pregrabada. Tu vieja y tu hermana. Están re pregrabadas. ¿Sabes cómo las pregrabaron anoche? Fíjate en la página de dentro de WhatsApp. Voy a ver si hay un WhatsApp de personal. Ojalá haya. Porque si es así, lo hago ahora mismo. Y si no, me va a dar paja. Voy a juntar fuerzas y energías para llamar por teléfono y no me va a salir. Estoy triste porque me tuve que distanciar de una amiga y me la tengo que cruzar en la escuela. Oh, qué pajota. Allá la están pregrabando mal. ¿Qué lindo sería un stream tuyo con Anita Space Bunny? Yo a Anita una vez le pregunté si quería hacer un video. Yo estaba en Rafaela. Y me dijo por el momento no. Ella estaba medio en una de salud mental, justo. Mucha puntería tuve yo. Pero ya lo vamos a hacer, me dijo. ¿Cuándo sacás el álbum? El álbum sale en invierno 2024. Fecha exacta a confirmar. Así que, bueno. Nada que ver, pero Gine subió video. Ah, claro. Venís a promocionar otros videos para que la gente se vaya de mi stream y vaya a ver a Gine. La pueden ver después. La pueden ver después. A Gine. Ahora estoy yo acá. Igual ya me voy. Me tengo que ir a un lugar. Me tengo que ir a un lugar y después me voy a Felisa directamente. Espero que me den de comer. Porque me voy a ir sin cenar. O me hago un sándwich antes de irme. ¿Qué opinás de las medialunas? ¿Qué voy a opinar? Que ojalá gobierne en este país. Ojalá fueran el presidente de las medialunas. Y no mi ley. Ojalá el presidente del país. O sea, ojalá se pudiera aguantar para que las medialunas nos dirijan la vida. Que un poco ya lo hacen en mi caso. Justo se trabó el vivo cuando te contaba que acá ya empezó temporada de hongos en La Paloma. ¿Qué es temporada de hongos en La Paloma? Más info. ¿Te puedo pedir un ride? Sí podés. Pero igual todavía no me voy. Comí 14 medialunas en abril. ¿Vos llevas la cuenta de cuántas medialunas comiste por mes? Yo creo que no comí 14 en abril. Comí muchas menos. Comí muy pocas medialunas últimamente. Debería comer más medialunas. Quizás mañana cuando salgo de la OFI. Yo le voy a decir la OFI a Felisa. Porque es donde voy a trabajar. Cuando salga de la OFI a las 6 de la mañana. Haya un lugar de esos abiertos. Con medialunitas recién hechitas. Las de Ryan Gosling. Las de las 4 de la mañana. Sí, tengo una cuenta de Instagram para contarlo. Para contarlo tipo narrarlo. O contarlo tipo llevar la cuenta. En el bosque empiezan a salir unos hongos que se llaman Lactarius Deliciosos. En esta época. Y se comen. O le pusieron ese nombre para engañarte. Porque si se llaman Deliciosos. Y no son comestibles. Es un engaño absoluto. Y estaría muy en contra de que eso sea así. Son riquísimos. Bueno, se comen. O no se comen y los come igual. No coman hongos que no se comen, chicos. Pueden ser ilegales si quieren. Pero que se coman. Que sean comestibles. En milanesa no sabés lo que son. Ah, yo comí una milanesa de hongos una vez. Una de las primeras veces que conocía. Era el nuevo Santiago en mi vida. Y fuimos a un lugar a comer. Que era todo vegetariano porque era vegetariano. Y había milanesa de shírgola. No, era otro hongo. Las milanesas de cosas igual siempre saben a milanesa. O sea, siempre saben a pan frito. Y estoy. Y no me opongo para nada. ¿Santis vegetariano? Sí. Ay, me dio hambre esta conversación. Quiero una milanesa ahora. ¿Y ahora quién me da una milanesa? Ustedes sacaron el tema. Denme ahora ustedes una milanesa. Me dan una milanesa ustedes. Quiero una milanesa. El Instagram es para llevar la cuenta. Y estoy en proceso de puntuar las milanes que recomendaron mis amigos. Qué bien. Qué lindo Instagram es ese que te hiciste. ¿Sabías que Lord, la cantante, tenía un Instagram donde mostraba y le ponían una reseña a aros de cebolla que probaba en distintos bares? Y era una cuenta de Instagram secreta para sus amigos. Y de repente, alguien la descubrió. Alguien se dio cuenta de que existía esa cuenta. Y ella la tuvo que cerrar. Qué garrón que la tuvo que cerrar. Porque, loco, es una cosa privada de ella. No la molesten. ¿Santis vegetariano? ¿Pero no fueron a comer un pancho de un metro? Sí, pero ese pancho de un metro lo podés pedir vejateriano y lo podés pedir vegano. Si lo pedís vegano, el pan también es vegano. Es increíble ese lugar. Ay, quiero ese pancho de vuelta también. ¿Esta semana no fue el día de la melanesa? Sí, hace unos días. Y me comí la melanesa de soja ese día. Con Santi. Que se la cociné yo. Ayer se juntaron asado de faso, Marte, Lopardo y Agos en tu casa. No sé quién es Agos. Seguramente una de las otras chicas. Había mucha gente en mi casa ayer. Yo estaba en la cama con el celu. Les armé todo y me fui a la cama. Y ellas hicieron el stream y después se fueron. Sí, porque el programa de Marte y Dani, Trauma Party, se quedó sin casa. Entonces les dije, bueno, hoy vengan acá a mi casa. Yo no tengo problema. Streamen desde acá. Así que vino Asado, que era la invitada. Y mañana vuelve Asado a mi casa. Porque mañana grabamos espacio seguro con Asado de Faso. Que sale el lunes. Así que Asado de Faso ya sabe dónde vivo. Conoce muy bien mi casa. ¿Viste que hay una milanesa de madera? Lo vi. Vi que hay una milanesa de madera y... Y me perturba. Yo entiendo que si alguien lo hizo y que alguien entiende el asunto y se come... Bueno, se come. Pero no me quiero comer un árbol, loco. Qué raro. La parte del tronco del árbol. ¿Qué es eso? ¿O qué? ¿Madera de qué es? Sí, es un árbol. No, raro. Raro. Tu casa es la casa del bien. También se la presentaste a Samantha para sus videos. ¿Quién es Samantha? Yo le presté a alguien llamado Samantha a mi casa para los videos. No sé quién es Samantha. Estoy empezando a sospechar que te confundiste. Siento que tiene un sabor dulce. Sí, capaz. Pero no entiendo cómo hacen para que no sea duro. Martín As... Ah, Martín Sirio. El videoclip de Martín Sirio, claro. Se grabó acá. Se grabó acá también, es cierto. ¿Cuántas? ¿Cuántas personalidades del arte que han pasado por esta casa? Y que han usado estas paredes para sus contenidos. Total. El video de Martín Sirio que es literalmente mi pieza. Ustedes... Nunca hicimos eso, ¿no? Ver el video de Martín Sirio... Y... Y que yo les muestre... ¿Cómo se llama esa canción? ¿Cómo se llama esa canción que grabó mi...? Fingí Demencia. El tema... El diss track que le hizo a... Corríjame si me equivoco... A... A Lizardo Ponce. Ay, 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 ay. Están viendo la pantalla ahí, ¿no? No sé si se escucha, pero mejor... No sé si se escucha, así no me salta el copyright. Lo hacemos en mute. El videoclip es... Acá, esta es mi pieza. Esta es mi cama. Están todos en mi cama, en mi pieza. Y algunos de esos almohadones eran míos. Ellos justo necesitaban cosas rosadas y yo casualmente tenía cosas rosadas. Este blanco de acá es mi acolchado de mi cama. Acá abajo se ve unas letras N, S, O... Que siento que era algo mío eso también. Eh... ¿Qué más hay mío acá? Bueno. Mi pieza. Eh... Esta es mi pieza. De hecho, acá se ve un dibujo de Matibus. O sea, sacaron algunas cosas y pusieron otras, pero algunas las dejaron. Este dibujo de Matibus quedó. Esta cosa rosada que está acá, la habíamos puesto para el video de Efecto 17. Y quedó en mi pieza. Y ahora también la usó. O sea, esa pared rosada tuvo dos presencias en dos videoclips distintos. De cosas muy distintas. A ver si se ve algún otro fanart. VFF. Bueno. Esto de acá, que está acá, es la puerta que divide mi pieza de un pasillo. Que va al baño. Y la transformaron en ventana. Pusieron esa luz que hace creer que esa es la ventana. Pero en realidad es la puerta. Es una puerta como esa que tengo atrás que tienen un vidrio. Eh... Mi acolchado. Yo hoy duermo en ese acolchado. Eh... Ese chico que había venido. Quiero ver si se ve algo más. En la pared. Acá. Uf, mirá acá. Matibus. Debe haber algo de Chisi también. Este es de Chisi. Eh... Acá. Cartoon Marica. Esta foto que me sacó alguien con una analógica una vez. La... Mi guitarra. Mi guitarra con su estuche. Sus stickers. Que también hay stickers que hicieron ustedes. Un Ferneda de acá. Bueno, ese Ferneda no es mío. Era uno de los modelos blancos, era mío. Ella... Bueno, esta es mi guitarra. Esta es mi guitarra. Que de hecho... Eh... Se habían olvidado que necesitaban una guitarra para el video. Y fue como... Che, de repente... Eh... ¿Tenés una guitarra? Me dijeron ellos. Sí, mi guitarra. Y fue como... Bueno... Eh... Eh... Y... Y les di la guitarra. Pero ellos justo... Nada. Justo estaban en la casa de alguien que tiene guitarras. Eh... ¿Esta chica la conocen, esta actriz? Esta... ¿Ella? Ella actuaba... Eh... Ay, mirá el flyer de Hanson cuando lo fui a ver. Ella actuaba en los TikToks de esta chica que se llama Carolina. Que era actriz que hacían como sketch. Que fue muy... Fue muy... Viral en un momento. Eh... Eran Carolina y ella. Que hacían unos sketches. Que eran medio cringe. Y que de ellos se hizo viral por eso. Eh... Bueno, y después está la escena de la fiesta. Donde yo... Ya no está más mi pieza, pero sí mi guitarra. De hecho, eh... Hay una escena donde está la chica y llega a la casa con la guitarra. No sé si esa escena quedó en el video. Quizás no quedó. Era como que... Era la puerta de mi casa. Ahí se veía la puerta. Y llegaba la chica. La chica llegaba con la guitarra y la dejaba ahí a un costado. Eh... Mi libro. Esto... Eso fue una premonición de mi libro. Literal. Yo no sabía que iba a escribir un libro todavía, creo. Acá. Esta es mi casa. La puerta de mi casa. Y la chica que llega con la funda de la guitarra. Y... Una cosa que la gente no sabe, quizás. Es que yo ahora, el Mario Party. El juego del Mario Party. Que tanto juego con los chicos en mi casa. Lo tengo gracias a Martín Sirio. Que me lo regaló por haberle prestado mi casa. Me regaló un jueguito. Que en realidad le habló a Dani. Le preguntó qué le puedo regalar a Lichi. Y Dani le dijo. Regálale un jueguito. Este jueguito puntual. Nunca más acertado. Nunca más acertado el regalo. Eh... Así que bueno. Yo me tengo que ir un rato. Así que yo le voy a hacer raid a alguien que ustedes me digan. Ustedes me habían dicho que tenían a alguien. Alguien de ustedes me había dicho que tenían a alguien para raidear. Para raidear. Si no, yo también tengo creo, eh. Está Astroboard. Ah, está jugando en Minecraft. No, yo Minecraft no raideo. Está Alexis Moyano. Está... No, fútbol. Está jugando. No, yo fútbol no raideo. Está Luisa Guionbajo Garrido. ¿Qué es? Ay, es... Chao. ¿Y ella? Pero Alexis está jugando al... No, mirá. Vamos a... Miren. Miren a esta persona. Miren a esta persona. Ehm... Chao. Me voy. Gracias por... Ehm... Vamos a... Ehm... Miren a ella. Ah, chao. Adiós. Nos vemos.